¡Ahora! 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 Igual, de él. Es una acústica. Es una acústica. Es una acústica. Es una acústica. Sí, ya está. Ahora, ahora, cuando te va a hablar... Sí, sí, sí. Yo voy a ir follado. Estoy mirando al suelo, lleno de cagadas, de piernas, de perros. Me he puesto a pensar muy profundamente que, aunque yo las pise, no me trae la suerte. Y se va mirando por las calles de la vida. Me he puesto a pensarlo con monotonía. Un borracho raya casi me salpica. Te llamo cabrón, pero no me mira. ¡Uh! 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 Fue a del noche en negro brillo! ¡Uh! ¡Uh! Vuelvo a casa borrachillo! ¡Oh! Y sé que mañana La resaca, nadie me la pida Me da igual, me disfruto este momento Sí, 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 sí ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Es como los pueblos a las esquinas Juntil las maras, el sartén del día Una noche más Yo quedo al aplauso y yo me sonrío ¡No ha estado tan mal! Ya volveremos la semana que viene Y regalemos por paso en junio Ya volveremos la semana que viene Y regalemos ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh! Dulce noche te lo vio ¡Uh, uh, uh! Vuelvo a casa borrachillo Y sé que mañana la resaca Nadie me va a quitar, me da igual, me disfruto este momento. Nos veremos, nos veremos en el mar, hablaremos de chorradas intentando brigar. Cuando quieres nosiremos por ahí, porque ahora es nuestra joven, así quiero vivir. Nos veremos en el mar, hablaremos de chorradas intentando brigar. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!